Continuamos, gracias por permanecer en este programa, Noches de Gala. Bueno, estamos con Juan Manuel Solís. Amén. Bueno, continuamos aquí en la entrevista. Bueno, Juan Manuel, Juan, este, otro prego. En todos tus servicios a Dios, ¿cuál ha sido tu aprendizaje en este caminar? En el servicio al Señor, ¿qué ha sido mi aprendizaje en el caminar? De que a pesar de los momentos difíciles que pasemos, hay que seguir adelante en el camino del Señor. Como les decía hace un momento, este, hay tiempos difíciles que llegan a nuestra vida. Este, pero nunca hay que aventar la toalla. Hay que seguir adelante. Hay que, las luchas en las pruebas, como dice el canto, hay que, la iglesia sigue caminando. Hay que seguir caminando en el camino del Señor. Les decía que el camino del Señor es hermoso. A veces es un poco difícil, pero Dios nos da la fuerza, nos da la fortaleza. Dice la Biblia que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tripulaciones. Y, por tanto, no temeremos al que la tierra se removile, se traspase los montes al corazón del mar. Amén. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. En los momentos de travesía en el ministerio, en el camino del Señor, este, tenemos que seguir adelante en el camino del Señor. Seguir adelante, luchar por la meta que es las almas, las almas que se están perdiendo. Este, hay que, hay que seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús y pensar que hay, hay, así como ese joven hace años se atrevió a hablarme del amor de Cristo. Y no sé que fuera así o si ese joven no se fuera atrevido o tener, tener el valor de hablar de lo que Dios había hecho en su vida. No sé dónde estaría yo. Yo sé que hay un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene el tiempo perfecto para todos nosotros. Jesús llega a tiempo, siempre llega a tiempo. Y lo digo en una de mis reflexiones aquí en el libro que escribí. Jesús siempre llega a tiempo. Él nunca llega tarde. Él nunca llega después. Él llega justo a tiempo. Amén. Entonces, este, yo llego justo a tiempo a mi vida. Este, tal vez los momentos difíciles que pasé antes de conocer al Señor. Este, yo creo que aprendemos de todo eso para valorar lo que tenemos ahora. Para valorar que, que el camino del Señor es, este, hermoso y que, que no hay mejor camino que seguir en el camino de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, este, como dices, todo es con un propósito y siempre tenemos que tener nuestra fe al cien para nunca decaer. Amén. Bueno, este, creo que es importante recalcar un punto para conocer, perdón por esta respuesta, pero creo que es importante tener bien, bien claro que este mensaje de esta música es tener claro a dónde vamos. Quienes somos, quiénes somos, que a dónde vamos y quién, y quién es el autor y consumador de lo que hoy tenemos, ¿no? Amén. Y este, justamente, el trabajo que está viniendo haciendo Juan Manuel es muy, muy bueno porque realmente, si te das cuenta, la letra de la música viene a dar esa apertura de, de, no hay ese ataque, ese siéntete mal, sino es un reconcíguete con Dios. Amén, así es, así es, así es, amén, este, casi la mayoría de las canciones de este, de, de este disco Mediador del Nuevo Pacto es un mensaje para, para aquellas personas que, que no conocen el Señor, que tienen, que decidan esperanza en Cristo Jesús. El, el propósito de este, de este proyecto Mediador del Nuevo Pacto es llevar las buenas nuevas, que, que es el, que es el, que es para lo que Dios nos ha llamado. Eh, claro, tenemos tantas denisiones en el camino del Señor que podemos, este, tener, tanto económicamente, financieramente, este, de salud, el Dios es nuestro sanador, este, podemos obtener tantos, tantos beneficios, eh, de parte de Dios en nuestra vida, pero el mejor beneficio que tenemos es de, 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 de lo que Dios nos ha mandado hacer, que es predicar la palabra, de, de ver un corazón quebrantado, de ver un corazón que, 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 que en esos momentos de necesidad se rinde a Cristo, y, y ver ese corazón cuando se entrega al Señor, ese es mi mejor regalo que podemos recibir. Es decir, cuando una persona, este, este, acepta a Cristo como su salvador, amén, es una alegría, ¿por qué? Porque veo, me veo yo a mí mismo cuando estaba pasando por momentos difíciles, y llegó esa palabra de esperanza y salvación a mi vida. Entonces, cuando yo veo esa persona que, que, que se entrega al Señor, este, estoy viendo un reflejo de lo que Dios puede hacer. Tal vez ahí hay un gran evangelista, tal vez ahí hay un, un pastor, tal vez ahí hay un, una persona en el cual va a traer a más gente a los, a los caminos del Señor. Y, y lo más importante es que esa persona, o que las personas no se pierdan, este, y que, que tengan la salvación de sus vidas, este, y ese es el mejor regalo que podemos tener. Como evangelista, este, este, ese es el propósito, llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que necesita, aquel que tiene, que necesita esperanza, y, eh, como lo dice en su estación de radio, Radio Esperanza, eh, la única esperanza la, la podemos encontrar en Cristo Jesús. Amén. Así es, Ronald. Creo que todo, todo, todo lo que viene en la vida nos ayuda bien, ¿no? Creo que en algún momento la falta de comunicación que pudiste haber vivido en tu matrimonio, Dios lo utilizó para que ustedes llegaran al corazón de Dios. Y esto agrada a todos, porque realmente es el, es la forma de que lo que tus canciones transmiten es un corazón agradecido, un corazón agradecido con ese Dios, porque restauró tu matrimonio, pero también al mismo tiempo te orientó a llevar a otros a ese camino a Dios. Amén. Amén. Fíjese algo muy importante, eh, y lo, les digo, en el libro, no lo hemos mencionado, el libro Reflexiones de Vida, Amén. Este, habla, hay una reflexión que se llama Dad de Gracia, que habla sobre esto, muy importante, este, de compartir las buenas nuevas del Señor. Este, este, eh, la persona que me habló del Señor, que, que me compartió el amor de Cristo cuando yo estaba pasando problemas en mi matrimonio. Seguimos una hermosa amistad hasta hoy. Eso, y estoy hablando que hace, fue hace, fue hace, hace más de 15 años, este, yo diría 18 años más o menos, este, eh, eh, yo no quiero, no quiero, no quiero decir cuántos, sé exactamente cuántos porque luego me siento más viejo, ¿eh? Pero, este, pero hace, hace algunos, hace algunos kilos, digo, hace algunos años, este, este, que pasaron, este, eh, pero seguimos una hermosa amistad con mi hermano Lalo Santizo y seguimos esa hermosa amistad y él, me lo ha dicho, se maravilla en, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con mi esposa y conmigo, este, y él mismo se sorprende de, de, de qué bueno y qué mejor, qué mejor decisión hizo. Y se lo decía hace una semana porque vi una foto ahí que, que, que encontré viejita ahí y se la mandé por mensaje. Y me decía, oye, ¿hace cuántos años pasaron? Este, y le digo, y en ese momento le dije, ¿sabes qué? Gracias. Una vez más le dije gracias por haberte atrevido a hablarme de Cristo. Y me dijo, yo no sé cómo tuve el valor, yo no sé, solamente Dios lo hizo, pero qué bueno que lo hice. Gracias, porque, fíjate cómo, cómo el dar de gracia a lo que hemos recibido puede impactar, eh, inclusive a generaciones. Este, por eso, a los jóvenes cuando se escuchan, no se queden callados, hablen del amor de Cristo, hablen de lo que Dios ha hecho en sus vidas, simplemente con compartir un testimonio simple. A veces pensamos que, bueno, pero es que Dios me ha hecho, yo no anduve en drogas, sin alcohol, o no, no, no anduve así, este, ¿qué voy a compartir? Pues, lo que puedas compartir, compártelo, porque créeme que cualquier cosa que tú pienses que es de significante de lo que Dios ha hecho en tu vida, puedes impactar una vida, y esa vida te puede salvar, y esa vida puede traer a más personas al camino del Señor. Tú no sabes lo que Dios puede hacer, no limites a Dios. Tú, como en que me escuchas, comparte el amor de Cristo. Y lo veo, lo he visto en, en, lo he visto en mí, en mi familia, en, en personas que, que se han atrevido a hablar del amor de Cristo, y créeme, que no se arrepienten, porque Dios hace tantas cosas maravillosas en la vida de estas personas que, que decidieron buscar al Señor. Amén. Bueno, y no solamente era, sino cumplir ese llamado a lo que hemos venido a esta tierra a aplicar el Evangelio. Y bueno, hermano, este, ya es fin de terminar nuestro programa, nos encantó tenerlo en noches de gala, un placer conocerlo. Amén. Este, pero antes, ¿nos podría dar un mensaje para todas aquellas gentes que nos están escuchando? El mensaje es el mismo, sigan el camino del Señor, busquen a Dios, es el mejor camino que pueden encontrar, el mensaje de esperanza, de salvación, que solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Siguen adelante en el camino de Dios, si no eres una persona que, que ha decidido buscar a Dios, búscalo hoy. Hay un canto que voy a estar grabando que se llama Búscalo hoy, este, que, que dice que si te has cansado de tanto sufrir, que si te has cansado de tantas cosas que estás pasando en tu vida, búscale ahora, porque tal vez mañana no tendrás la oportunidad de hacerlo. La Biblia habla que la vida es como neblina, ahorita estamos, la neblina ahorita está y después se desvanece, nuestra vida así es, a veces, ahorita estamos, no sabemos el día de mañana qué va a suceder, todo el momento de, de, de buscarle a Dios es hoy, no es para mañana, es hoy, porque Dios es la oportunidad que te da hoy de buscarle, de, de, de recibirle en tu vida, así que no pierdas más tiempo y acércate a Dios y búscale, búscale hoy. Así es, muchas gracias Juan Manuel Solís por todo este tiempo que compartiste con nosotros, de verdad, estamos muy contentos, y bueno, nos están pidiendo que si podemos despedir el programa otra vez con la misma, con la, con la, con la melodía de Alávale. Alávale de corazón. Alávale de corazón, este, igual si estás de acuerdo, pues podemos hacerlo así, despedirnos con esta melodía que es. Sí, esa canción, la Alávale de corazón, la Alávale de corazón, con, vuelto con Alan Valdés, director del avance de la iglesia, de la iglesia de Sevilla 35, primicia aquí en Radio Esperanza 96.1, que se estará lanzando próximamente en el mes de abril, pero aquí en exclusiva, en Radio Esperanza 96.1, escúchala. Muchísimas gracias, y bueno, que pases muy buenas noches, Dios te bendiga. Dios les bendiga, bendiciones a todos, bye bye. Si estás cansado de sufrir Hoy traigo, no harás para ti No harás duro tu corazón Déjalo entrar, Él está aquí Alza tus manos, alza tus manos, hacia Dios Alza tus manos, hacia Dios Alávale de corazón Porque en el nombre de corazón Porque en el nombre de Jesús Hay poder y liberación Alza tus manos, hacia Dios 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 Tú Tú ¿Escuchas, alávale? Decides sociado tú